¿Qué estás haciendo? ¿Cepillándole los dientes? Así tienes que cepillártelo tú. Arriba, abajo. ¿Ves cómo hace? A ver, míralo para acá para ver. Ay, pero qué boca más grande. Ay. ¿Está chiquitito? Aquí la niña, su cita del dentista. Está lavándole los dientes y todo. A los bebés, eso. La doctora y la enfermera se los dieron para que aprenda a cepillarse ella también los dientes. ¿Qué es un venado? Ay, pero ese cepillo es más grande que tú. ¿Quién tiene los dientes limpios, muñeco? ¿Quién tiene los dientes sucios? A ver. No es. ¡Oh! Ah. ¡Gracias!